que actualmente realiza esta glándula tiroides en representación de un mineral que hemos visto en algún momento relacionado a la generación de complicaciones, sobre todo a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel del sistema eléctrico y en quienes muchas veces la clínica pues lleva a alejar la sospecha de que estamos enfrentando a un paciente con esta patología pero que ciertamente hay que considerarla cuando buscamos otras causas relacionadas y no encontramos algo que explique el por qué un paciente en particular comienza a presentar algún deterioro a nivel cognitivo, frecuencia recurrente en la presentación de litiasis, una estoperosis acelerada, etcétera, etcétera. Entonces con el fin de adentrarnos a esta condición vamos a revisar algunos casos clínicos relacionados a lo que estaría asociado algún desorden que vaya de la mano con un desorden en el nivel de cálcio. Bien, este es un paciente varón de 52 años de edad quien tiene un antecedente anterior de haber padecido una fractura a nivel de tibia y peronés del lado derecho con un tiempo de evolución que ya sucedió tres años atrás y el episodio actual se relaciona con un tiempo mucho más corto. Son dos horas de evolución, el inicio de la enfermedad súbita, cursa en forma progresiva y señala que es traída de emergencia porque luego de sufrir una caída presenta una limitación e impotencia funcional en el miembro inferior izquierdo, por lo cual decide su hospitalización para manejo. Vale decir, encuentra una lesión a nivel ósea en el miembro inferior izquierdo y evidentemente por la lesión requeriría tratamiento quirúrgico. Sin embargo, más adelante vamos a ver las imágenes, pareciera que hay otra condición asociada a la lesión a nivel de hueso que el paciente presentaría. Por ello se hace una nueva historia clínica, se ahondan algunos aspectos importantes y esta es la historia ampliada en donde el paciente ya manifiesta que desde cinco años atrás él presenta una debilidad muscular a predominio de miembros inferiores, la cual conforme pasa el tiempo se va incrementando. Los familiares agregan que el paciente presenta somnolencia, la habilidad emocional, disminución de la capacidad de poder concentrarse, disminución del apetito y sobre todo una disminución de peso, lo cual se ha exacerbado en los últimos meses. Pero lo que lo trae justamente a la evaluación médica es un evento súbito con un traumatismo al parecer no tan fuerte, no tan intenso, pero que ha sido evidenciado ahora con una lesión a nivel óseo bastante importante. Desde tres años atrás señala que también presenta dolor óseo y en articulaciones de moderada intensidad que cede algo con los analgésicos. Ya sabemos de la caída que comprometió el lado derecho, medio inferior derecho, nos dicen, dos huesos, no tibi pero ne, por lo cual fue hospitalizado y manejado quirúrgicamente. En los últimos meses a la sintomatología agregada, que son en realidad síntomas generales, no astenia, dinama, malestar general, baja de peso, dolor óseo, dolor articular, está presentando también polidipsia y poliuria. Manifestaciones que para nosotros ya las hemos visto como una sospecha, quién sabe, de un desorden metabólico asociado a hiperglicemia. No hay dolor a nivel de la zona lumbar, no hay molestias digestivas, no hay sensación febril, no hay dificultad respiratoria. Al examen físico, bueno, llama la atención que el peso que tiene el paciente para la talla que nos están manifestando aquí es un peso reducido, ¿no? Ya la familia había denotado de que el paciente ha ido bajando de peso. La esfera hemodinámica valorada por funciones vitales no muestra alteración relevante. El examen físico sí comprueba el mal estado de nutrición que el paciente ya tiene. A nivel de la piel, esta piel está pálida, tibia, poco hidratada. Encuentran la cicatriz en la piel en el miembro inferior derecho a nivel del tobillo que ya previamente sabíamos que había tenido una fractura utila y perones derechos. Tejido celular sucutáneo disminuido, esto evidentemente traduce el mal estado de nutrición que por aquí nos están diciendo, poca masa muscular en otras palabras. Pero aquí se llama la atención algo a nivel cervical. Cuando examinan cuello, encuentran que el cuello está adelgazado y en la zona correspondiente al lóbulo derecho de la tiroides, se trata de infalatiroides, encuentran, nos dicen, una tumoración. Una tumoración en el lado derecho de la región cervical de ese lado de más o menos 3 centímetros, ¿no? Una tumoración de más o menos 3 centímetros. Yo estoy dibujando en el polo superior, no sé si corresponde o no, pero más o menos para identificar la tumoración. Nos dicen que no es dolorosa, no duele cuando la están palpando. Hay condiciones en donde uno intenta palpar una tumoración, inmediatamente al paciente le duele. Señal de inflamación en forma indirecta, dice que no le duele. Es móvil con la deglución, también es importante porque cuando una tumoración no se moviliza con la deglución, puede significar que es más superficial. Cuando está más profunda, generalmente los movimientos de deglución o de consumir algún tipo de alimento líquido, puede ser que la tumoración también tenga algún cambio en su capacidad de movimiento. Mientras más arraigada, más prendida, más adherida estén los tejidos, para nosotros representa evidentemente un cuadro de largo tiempo y posiblemente asociado a algún componente neoproliferativo. No hay eritema, no está enrojecido, no hay frémito. Frémito significa que si yo coloco mis dedos o la palma de la mano sobre una tumoración, siento cómo circula la sangre por ahí. Eso es frémito. Tampoco se relata la presencia de ganglios, que habitualmente uno encuentra ante toda tumoración, ver si quizás el componente ganglional está afectado. ¿Por qué? Porque una tumoración para nosotros representa quizás una neoplasia. Las neoplasias, las neoplasias malignas sobre todo, tienen dos formas de diseminación. Una es la hematógena y otra es la vía linfática. Entonces, si es por vía linfática, evidentemente yo digo, quizás algún ganglio vecino, cerquita a la tumoración está comprometido. ¿Para qué nos dicen que no han palpado a neopatías satélites? No se palpan a neopatías en región cervical, tampoco a axilar, tampoco a nivel inguinal. Entonces, resalta aquí la tumoración en región cervical derecha. Acaso nuestro paciente, ya nos han comentado, es un paciente de edad con textura delgada, escaso panícola adiposa como lo estamos viendo. Parecía el a nivel cervical aquí no visualizarse ninguna tumoración, pero cuando al paciente se le pide que extiende el cuello, si aparenta ahora sí la aparición de una imagen tumoral hacia el lado derecho del cuello, región cervical anterior. Respeña la locomotora, bueno, ¿por qué lo traen? Porque se ha golpeado el miembro inferior izquierdo, está deformado, como dice aquí, está deformado a nivel de tercio proximal y hay dolor a la palpación. Ya sabemos que por esta condición se hospitaliza y la primera intención fue intervenirlo quirúrgicamente. Pero algo en la imagen radiográfica planteó de que quizás esta deformidad, si bien es cierto, asociada a una lesión ósea, no pareciera ser la habitual post-trauma, sino que había otra condición previa en el paciente que ha inducido esta lesión a nivel de hueso. Aquí está el miembro inferior izquierdo, este es el muslo, lo estoy completando, aquí está la rodilla, acá nos vamos hacia la pierna, ¿ok? Entonces notamos la deformidad, ¿no? Acá está la pierna todavía, la fosa poplitea, y notamos que existe la deformidad, como que se hubiera arqueado, ¿no? Como que alguna tumoración estuviera saliéndose del eje habitual que sabemos encontrar del miembro inferior. Y aquí está la placa radiográfica, este es el fémur izquierdo. Entonces esta es la parte que va hacia la cadera, aquí por si acaso, imagino que es la cadera, y esta es la porción distal que va hacia la rodilla, ¿no? La rótula por acá. Entonces hay una fractura, evidentemente que sí. ¿Es patológico? Sí. Pero ¿por qué ahora traumatología, que es la primera especialidad que recibe el paciente, dice parecer que hay algo más y mejor que le evalúe medicina antes de que intervenen los traumatólogos? Porque radiográficamente, aquí, en lo que es la densidad mineral ósea, esta densidad mineral ósea, normalmente el hueso aparece de un color blanco en la radiografía, porque el hueso pone mayor resistencia al pasaje de rayos X. Pero aquí notamos que si bien es cierto, noto el borde anterior y posterior representado por la corteza, la parte media está enrarecida, está más oscura que lo habitual. Significa, indirectamente, que este hueso estaría poco calcificado, que de alguna manera se ha ido desmineralizando, ¿ok? Entonces, esta imagen que traumatología encuentra, ya sabemos que aquí está la fractura, si hay dos porciones, el golpe explica la fractura, pero estaría implicando una lesión previa, es decir, un hueso ya predispuesto que cualquier traumatismo induzca la aparición de una fractura en forma patológica. Pues nosotros eso le llamamos fractura patológica, es decir, no es el evento que habitualmente estaría acompañando a su aparición, sino que este hueso, este de aquí, quien sabe otros más, ya están comprometidos por otra razón. Entonces, esa poca densidad incrementada que habitualmente uno ve en hueso de color blanco, aquí no se está notando. La placa radiográfica de tórax, muy mala calidad, pulmón muy negro, esta placa está con un pulmón muy penetrado, no me permite ver paríquina pulmonar. Sí distingo la silueta del corazón, evidentemente aquí parte de la vía respiratoria, incluso la columna vertebral, pero no me permite hacer mayor conclusión de que si algo patológico estuviera ocurriendo. En la tomografía, sí se distingue lo que hemos pintado en amarillo, una tumboración. Esta es la tráquea, esta forma algo boidea, de color negro, es la tráquea. A la derecha estaría el lóbulo derecho de la tiroides, porque el lóbulo izquierdo es este que está acá. Este es el lóbulo izquierdo de la tiroides. Pero acá, ya nos habían dicho que encontraron una tumboración, que hemos pintado de color amarillo. Entonces, sí se confinó por tomografía la tumboración, sí la tiene. Inclusive, como que estuviera cierta diseminación local profunda, por lo cual no fue al momento de la evaluación física que se le hizo encontrar otra segunda tumboración. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Entonces, en este paciente, quien pareciera ya haber tenido anteriormente una factura, la cual al parecer no estuvo involucrada en alguna otra sospecha de riesgo para el paciente, y que ahora presenta, ante un golpe, una segunda fractura, pero para nuestro escenario ya médico, representado por una fractura patológica. Porque es un hueso cuya densidad mineral, repito otra vez, está enradecida. Y eso no es lo habitual, no es lo normal. Es un hueso que para nosotros, desde el punto de vista de la densidad en la radiografía, no representa lo que normalmente debía encontrarse. Ante la sospecha de que este hueso estuviera perdiendo minerales, le piden dosar algunos electrolitos y algunas hormonas en sangre. Le dosan calcio. Y el calcio total en el paciente sale en 16,5 miligramos por decilitro. Siendo la concentración normal, lo normal, entre 8,5 y 10,5. Entonces, calcio total para nosotros en miligramos por decilitro en esas unidades son 8,5 y 10,5. El paciente tiene 16,5. Evidentemente, esta cantidad de calcio está bastante incrementada. ¿Tendrá relación con lo que está viendo el paciente? Es posible que sí. Tenemos que hacer una interpretación. Le miden dosaje de reperfil tiroideo, que sale todavía dentro de lo normal. Le miden electrolitos. Sodio 138, potasio 3,9, cloro 115 y calcio ionizado. No es el mismo calcio que está acá arriba. Este calcio que está acá arriba le llamamos nosotros calcio total. ¿Cuánto total de calcio tiene el paciente? Y el que está acá abajo es el calcio ionizado. Nos están dando entonces 7,81. Generalmente, el calcio ionizado es la mitad del calcio total. En un momento más vamos a ver que el calcio total, una parte se une a proteínas, casi la mitad, y otra parte está como calcio ionizado, calcio libre. Una pequeña cantidad está formando sales. Yo diría, en forma resumida, que 50-50. 50 unidos a proteínas, 50 unidos, perdón, no unidos, sino calcio libre. Entonces, el calcio total es la suma de los dos, 16,5. Por eso es que el calcio ionizado sale casi la mitad del total que se está obteniendo. Aún así, valor normal 4,35, 5,2 está incrementado. Entonces, para nosotros la conclusión está que el nivel de calcio está superando el valor normal. La pregunta es, ¿por qué este paciente estaría haciendo hipercalcemia? Y esa hipercalcemia, quien sabe, está relacionado a que ese hueso, que es un almacén de calcio, lo sabemos, lo estaría liberando en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo. Se amplían estudios, se repite un perfil dirigido ya a la esfera paratiroidea y piden dosar también fósforo. Y el nivel de fósforo se obtiene en 2 miligramos por decilitro o miligramos por 7. ¿Y cuánto es lo normal? De 2.5 a 4.2. Significa, en conclusión, que tenemos un nivel de fósforo disminuido y un nivel de calcio incrementado. Se confina porque sigue elevado en relación a lo que habitualmente debería tener. Entonces, tenemos hipofofatemia e hipercalcemia. Le dosan también proteínas totales. Sale 6 gramos por decilitro, casi normal. Pero el nivel de albúmina sí sale algo disminuido, 2.6. Importante considerar la albúmina. Uno dice, ¿por qué? Porque les he dicho que el calcio total, la mitad casi está unido a una proteína, que es la albúmina, y la otra mitad está circulando de forma libre. Entonces, importa la albúmina porque es la proteína de transporte o que atrapa el calcio hasta que haya la necesidad de que el calcio se libere para que actúe en diferentes días. Entonces, siempre que nosotros dosamos calcio, obligatoriamente siempre tenemos que pedir dosar albúmina. ¿Por qué? Porque es la principal proteína que se une al calcio y que lógicamente la va liberando según necesidad que existe en economía. Bien, recordemos el caso entonces para lo que viene ahora, la descripción de la fisiopatología asociados a la glándula paratiroides. Son cuatro glándulas en general las que habitualmente encontramos asociadas o adheridas a la glándula tiroides. Puede ser un mayor número 5 o 6 también, pero 4 es el número más o menos frecuente que encontramos en la mayoría de personas. Y cuando uno obtiene alguna pieza de ellas y las examina bajo microscopía, va a encontrar que son tres componentes celulares que forman parte de todas ellas, que forman cordones, ¿no? Las células principales que se van a abocar a producir paratormona o la hormona paratiroidea, las células osifílicas y las células adiposas. Entonces, son tres células o tres grupos celulares que encontramos que forman parte de la glándula paratiroides. La más importante, las células principales. Saber que esta célula principal está muy relacionada al torrente sanguíneo, por tanto, está muy conectada en valorar la composición que está dentro de la luz del vaso, que rápidamente va a relacionarse con la célula principal de la glándula paratiroides. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque esas células principales, que forman parte de todas las células que tienen la glándula paratiroides, cuya función sabemos es producir paratormona, van a liberar a esta hormona según la capacidad que tengan de poder censar o medir cómo está el calcio en la economía. Vale decir, en este vaso sanguíneo, hay calcio circulando. La sangre que circula conteniendo calcio en algún momento llega a tener contacto con la célula principal de la glándula paratiroides. Entonces, esta glándula paratiroides, en su membrana, a nivel vaso lateral, tiene un sensor que mide cómo está el calcio. Si detectase que la concentración de calcio ha disminuido por alguna condición, inmediatamente, esta proteína que tiene capacidad de poder censar o medir el calcio, ordena a nivel citoplasmático que se libere paratormona. Entonces, la paratormona sigue el orden jerárquico que a nivel hormonal habitualmente encontramos. Alguna vía de señalización que le indique que le mete una disminución de un producto final que tiene que liberarse mayor cantidad de hormona para encontrar el equilibrio homeostático asociado a una concentración que normalmente debíamos tener. En este caso, del calcio. Muy bien. Entonces, la paratormona cuando se libera trabaja con sus receptores que están clásicamente representados por dos dianas. Una a nivel renal y otra a nivel de hueso. Vale decir, la paratormona actúa directamente sobre el hueso favoreciendo que libere más calcio. La paratormona actúa directamente sobre el sistema tubular renal permitiendo que se reabsorba más calcio. Pero en el riñón también favorece que se secreto y se limite la absorción de fosfato. Es decir, a la paratormona le interesa a nivel renal recuperar calcio, pero no le interesa recuperar fosfato. En forma indirecta, la paratormona favorece que la vitamina D se encuentre en su forma activa. Para que esta vitamina D trabajando en el hueso o trabajando con intestino permita que más calcio y más fosfato regresen a la economía. Entonces, vitamina D siempre va a buscar que tanto calcio como fosfato estén en valores aceptables. En cambio, paratormona, a ella solamente le interesa el calcio. En resumidas cuestiones. Bien, entonces, son tres dianas que la paratormona tiene. Dos de acción directa, riñón y hueso, y una indirectamente a través de la vitamina D para que el intestino delgado a nivel de duodeno principalmente permita absorber más calcio. Una cosa importante también es que hay una proteína que se parece a la paratormona. Le llamamos proteína relacionada a la paratormona, que no la produce la glándula paratiroides. Se produce en otros órganos en donde ha habido una degeneración neoplásica habitualmente, pero que tienen capacidad autocrina. ¿Qué es lo que hacen ellas? Producen una proteína que se parece a la paratormona y como se parece, va a actuar con las mismas dianas que la paratormona lo hacía. Es decir, no siendo un producto de la paratiroides, sino que se produce por una célula tumoral, esta va a también a trabajar con riñón, trabajar con hueso, trabajar con intestino. Al final de cuentas, esta proteína que se parece a la paratormona no le va a hacer caso al eje. Vale decir, cuando el calcio ya alcanzó un valor aceptable, ella sigue trabajando. En cambio, la glándula paratiroides, cuando detecta que ya hay calcio suficiente, apaga el estímulo. Ya no más paratormona libre, como habitualmente debería ocurrir. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo fisiológico, la paratormona, y otro que se produce en forma normal, que es una proteína relacionada a la paratormona. Entonces, en resumidas cuentas, la célula principal de la glándula paratiroides, que es secreta paratormona, tiene un sensor de calcio, sobre todo cuando el calcio está disminuido, esta va a permitir que sus reservas con paratormona se puedan liberar a la economía, buscando al hueso, buscando al riñón, indirectamente, trabajando con intestino. Con el hueso y con el riñón, es directo. En ambos casos, quiero calcio. En el caso del riñón, espeso es de perder fosfato. Con intestino, siempre recuerden ustedes, trabajando con la vitamina D. Es muy importante tener en cuenta esto para ver los hallazgos que pueden suceder en algún momento. Entonces, estímulos generales para nosotros, para que la paratormona se secrete en mayor cantidad, ¿quién le va a estimular? Cuando el calcio disminuya. ¿Tienes menos calcio? Más paratormona vas a liberar. Menos calcio tienes, más paratormona. Pero también existe otro estímulo para que la paratormona se pueda liberar. El nivel de fosfato. Si el nivel de fosfato comienza a incrementarse, más fosfato se tiene, nosotros también vamos a hacer que la paratormona salga a buscar el equilibrio, porque a la paratormona no le gusta tener fosfato. En otras palabras, el nivel de fosfato se está incrementando, ya se secreta paratormona. Entonces, el estímulo para liberar paratormona no solamente es que el calcio disminuya, también va a ser cuando el nivel de fosfato se incrementa. Cuando ya el calcio ha alcanzado el valor aceptable o llegando a lo normal, se inhibe, ¿no? Hay que apagar el circuito con el fin de que ya la paratormona deje de actuar. Recuerden otra vez, paratormona, busca riñón, busca el hueso, como lo estamos viendo acá, y también en forma indirecta, intestino delgado a través de la vitamina D para permitir que haya mayor cantidad de calcio y menos fosfato. Ambos minerales para nosotros son esenciales para la vida porque los encontramos en diferentes escenarios metabólicos, a nivel de la neurotransmisión, a nivel de la placa mioneral, etcétera, etcétera. Entonces, todos los vamos a encontrar trabajando al calcio. El fosfato, ni qué decirlo, desde el punto de vista que trabaja en la formación de las bases nitrogenadas, nuestro código genético, como también en las fuentes de energía bajo la forma de ATP, necesitamos fosfato. En forma estructural, su función es formar parte de tejidos duros, principalmente el hueso y los dientes, pero también regulan vías metabólicas, también participan en la transmisión de señales. Sabemos que el ATP es un neurotransmisor, sabemos que el calcio se ve incrementado ante las vías de señalización también de neurotransmisores. Entonces, necesitamos mantener un equilibrio constante en los niveles tanto de calcio como de fosfato, tanto de lo que ingerimos en la dieta que a nivel intestinal se determinará cuánto absorbo, cuánto secreto, porque en ambos escenarios se da absorbo una cantidad y secreto otra con el fin de que a nivel de fluido extracelular se mantenga una concentración estable. ¿Cuánto calcio total? Ya sabemos, 8.5, 10.5 miligramos por decidido. Eso también relacionado al equilibrio que con el hueso debería ocurrir. Siempre es desminerización del hueso. Siempre estamos destruyendo huesos, al igual que siempre lo estamos formando. Una parte que se forma con la otra que se va a resolver lógicamente tiene que estar también en equilibrio. Sobre el estrato renal, sabemos que el calcio también va a formar parte del ultrafiltrado. Por tanto, de una gran cantidad de calcio que se ultrafiltra, la gran mayoría se va a resolver. Y eso ocurre en forma natural. Lo patológico es cuando yo no tengo esa capacidad de mantener una concentración de calcio estable a lo largo del tiempo. Con el fosfato, lo mismo. La concentración de fosfato total 2,5 a 4,5 miligramos por decidido. Igual, depende de cuánto ingeramos en la dieta, cuánto se logra resolver, cuánto se logra secretar. Lo mismo de la formación de fosfato como parte de tejidos blancos, como del hueso o de la cantidad que se puede ultrafiltrar a nivel renal y que de todas maneras una buena cantidad también se tiene que resolver. Dependiendo del influjo hormonal que tengamos, como está la proteína de la hormona y también de la vitamina D. En lo que consiene calcio y fosfato, quienes van a participar en mantenerse el equilibrio directamente van a ser para tu hormona y vitamina D. El calcio, entonces, en resumidas cuentas, lo necesitamos para muchas tareas. La contracción muscular, transmisión de pulsos nerviosos, secreción de hormonas, coagulación de la sangre, división celular, cicatrización de heridas. Saber que su concentración siempre forma obligatoria medir albúmina. Usted mide la albúmina que está, ya sabemos, en un valor determinado. Vamos a ponernos que la albúmina fuera de 3,5 a 4,5 y ahora me están encontrando 2,5 de albúmina. El valor de albúmina es albúmina. Y el calcio lo están encontrando en un valor, vamos a ponerle, de 11. Yo digo, si tomo de frente el valor de 11, a mí me he dicho hasta 10,5. 8,5 a 10,5. Tiene 11, tiene hipercalcema. No. Interpreta la albúmina. Si la albúmina ha bajado un punto por debajo del normal, ¿cuánto es lo normal? 3,5 valor mínimo. Ah, ya bajó un punto. Tú le bajas 0,8 a la concentración de calcio. Es decir, no tiene 11. Menos 0,8 tendrá 10,2. Y este 10,2 significa que todavía está dentro de lo normal. Entonces, todo valor de calcio que usted obtenga de un laboratorio, en forma obligatoria debe pedirle que también le doce albúmina para corregir el valor de calcio que pudiera venirle falsamente alterado. Tanto valores bajos como valores altos. En sangre, el fosfato, en su gran mayoría, a diferencia del calcio, se encuentra en forma ionizada. Se encuentra en forma ionizada. En cambio, el calcio ya sabemos. Una parte está ionizada, otra parte está ligada a proteínas, principalmente albúmina. Y una pequeña cantidad está formando complejos, con fosfatos, con bicarbonato, con citrato. Pero la gran mayoría está en forma libre o está unido a proteínas. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Calcio, concentración promedio 10 miligramos por decilitro, ionizado 50%, unido a proteínas casi 50%, solo un 5% está formando complejos. ¿Y qué sucede con el fosfato? Bueno, el fosfato tiene una concentración menor, 2.545, bueno, está con 4. La mayor parte del fosfato, a diferencia del calcio, está circulando en forma libre, en forma ionizada. 10% unido a proteínas, formando sales, un porcentaje más o menos similar al que encontramos con el calcio. Entonces, hay diferencias sustanciales entre los dos a considerar también. ¿Cuáles son las fuentes a partir de las cuales nosotros mantenemos una concentración de calcio y fosfato más o menos de sales en sangre? Uno, viene por la dieta, por lo que ingerimos y que el tubo digestivo, dependiendo del flujo hormonal para tu hormona, vitamina D, tenga que favorecer, sobre todo la última, para incrementar su absorción. Y el otro es a nivel del esqueleto. Tanto vitamina D como para tu hormona trabajan con el hueso. Por tanto, si hay necesidad, tienen que favorecer la erosión del hueso, la absorción y, lógicamente, depretar parte de las reservas con el fin de que la concentración de calcio y fosfato regresen a valores normales. Las principales rutas de eliminación de calcio y fosfato son la energía renal. Y la otra forma en que tú reduces calcio y fosfato es que lo hagas formar parte de los huesos, en donde encontramos cristales de hidroxia patita principalmente. Pero la principal ruta por donde nosotros perdemos calcio y fosfato es por riñón. Es por riñón. Significa, entonces, que si algo le pasara a la función renal en el tiempo por alguna condición que el riñón deja de trabajar en la enfermedad renal crónica, por ejemplo, yo podría perjudicar la concentración de calcio y fosfato, sobre todo en el primero. Sí, puedes exponer al paciente a concentraciones anomales de fosfato por una mala función renal. Generalmente, el fosfato se incrementa en el paciente con daño renal porque no va a formar parte de ya del ultrafiltrado. Por eso es que muchos pacientes con daño renal en algún momento tenemos que limitar la ingesta de fosfato porque ya de por sí el riñón de ese paciente tiene incapacidad de poder eliminarlo en forma eficaz. Bueno, en el hueso ya sabemos que hay dos componentes, uno cortical y uno esponjoso. La parte cortical es el hueso compacto que forma el 85% del esqueleto y ahí tiene una unidad funcional que es el sistema atravesándolo. Vamos a pasar rápido. Aquí está la forma compacta corteza del hueso y hacia la parte ya más apical y distal, o proximal y distal en este caso, encontramos el hueso esponjoso, que va a albergar a la médula ósea. La unidad funcional que hace el osteón en donde encontramos una célula residente. El osteón ya tiene un conjunto de células que son propias al hueso. Se conoce como osteocito. El osteocito es la célula que forma parte de la matriz ósea, pero que está en equilibrio con la función y activación de otras dos células más. Estas células agregadas al osteocito, que es el que sintetiza y promueve los nutrientes para la matriz centroscólar, es el osteoblasto, cuya función principal es formar nuevo hueso, y el osteoblasto que favorece la destrucción del hueso. Entonces, el osteocito se interrelaciona con estas dos, favoreciendo que en forma continua se den un remodelado a nivel óseo, a nivel histológico, función que habitualmente se va a generar a ese nivel. Aquí un acercamiento a la osteona, encontramos a la célula residente, que es el osteocito, inmerso en la matriz. Periféricamente, encontramos a otras células que son los osteoblastos, mononucleadas de pequeño tamaño, que son las que van a formar nuevo hueso. Y de color verde, identificamos ya a otra célula conocida como osteoclasto, que a diferencia de las anteriores, es una célula de mayor tamaño, que tiene una serie de prolongaciones digitifones que se adentran al hueso y tiene varios núcleos. Esta es la que se va a encargar de erosionar o destruir al hueso. Este osteoclasto, multinucleado gigante con varias prolongaciones digitiformes, noten ustedes que en su maduración depende de la interacción que existe entre los osteocitos, células de la matriz, con las células propias de la formación de hueso que son los osteoblastos, estos que están acá, que inducen la liberación de estas células de factores de crecimiento. inducen la liberación de factores de estimulación que hacen que las células madre arrojen al torrente sanguíneo y a niveles principalmente de precursores de osteocardia en el factor nuclear K-beta que se expresa en la membrana de estos osteoclastos, es decir, el osteoclasto tiene en su membrana una proteína de señalización que ni bien detecte que se están incrementando estos actores, inmediatamente el osteoclasto continúa su maduración hasta formar un osteoclasto algo más maduro. Todavía no es maduro ¿por qué? Porque se mantiene con un solo núcleo, sigue la maduración porque persiste el ambiente rico en estos componentes y estas células comienzan a fusionarse y forman una célula gigante multinucleada conocida como osteoclasto, que es el que finalmente va a favorecer la resolución ósea, pero para ello tuvo que tener un influjo hormonal vitamina D para tu hormona junto con los otros productos que se inducen a que el osteoblasto sintetice para favorecer que el osteoclasto pueda madurar. En otras palabras, es el osteoblasto quien gracias a un régimen hormonal que se está dando a nivel local va a favorecer finalmente la maduración y activación del osteoclasto. Y aquí tenemos el osteoclasto maduro cuya membrana encontramos una gran cantidad de proteínas acá están las proteínas que interactúan con los RANKL son las proteínas RANK que van a interactuar con el ligando a nivel citoplasmático van a activar al osteoclasto para que comience a erosionar al hueso induciendo la liberación de un medio rico en protones secreción de cloro para que comience a debilitar al hueso y haga que sus productos ricos en calcio y en fosfato comiencen a ser devueltos a la economía es lo que nos va a hacer el osteoclasto finalmente eso es en las primeras cuentas sin embargo sobre el hueso no son los únicos que van a influir en su movilización en la mujer los estrógenos regulan también el recambio óseo es importante entonces en la mujer tener un ambiente hormonal rico en estrógenos sí porque mientras la mujer está en edad fértil en donde sus ovarios están produciendo estrógenos le permite mantener un hueso en equilibrio en lo que es su densidad mineral y evitar o reservar para futuro el riesgo de cada en el momento osteoporosis para hormona y vitamina ya lo estamos viendo regulan el depósito y la movilización ambas para hormona y vitamina D la quercitonina que si bien es cierto se le menciona continuamente que evitaría que haya una pérdida mayor de cálcio desde el hueso tiene un rol en realidad bastante pequeño para mantener esa regulación otros componentes que sí pueden afectar la mineralización del hueso son los corticones lo vimos el cortisol en el síndrome de Cushing patológicamente hablando debilita el hueso hormona y crecimiento hormonas tiroideas también asociadas sobre todo a nivel del catílogo de crecimiento como ocurre en los endulitos de tardía tienen este componente formando parte del hueso entonces tanto para hormona como vitamina D van a buscar regular la cantidad de calcio y fosfato ¿cuáles son los blancos de acción que me permiten entonces regular la cantidad de estos minerales? a nivel gastrointestinal favoreciendo la absorción para hormona no tanto porque ella se vale vitamina D vitamina D es la que directamente atuja en su intestino lo hemos visto entonces para la hormona al activar la vitamina D tiene esa acción sobre el intestino en forma indirecta en cambio para la hormona se actúa directamente sobre el riñón y actúa directamente sobre el hueso su acción es directa sobre estos dos vitamina D no solamente trabaja con intestino también trabaja con riñón y también trabaja con el hueso si me tuvieran que preguntar ¿cuáles son los blancos de acción en vitamina D en forma directa yo diría tubo digestivo riñones y hueso en cambio para la hormona directamente solamente son riñones y hueso indirectamente tubo digestivo bueno gracias a esa relación entonces continua de poder censar medir y valorar cómo está la concentración de calcio principalmente nosotros podemos jugar con los depuestos noten que el 99% de todo el calcio está formando parte de un almacén que está dentro del hueso solo 1% está circulando y de ese 1% a la mitad unido a proteínas la otra mitad como calcio ionizado y eso en equilibrio con lo que se puede absorber del tubo digestivo con lo que se puede secretar o favorecer la resolución desde el riñón entonces ese equilibrio de lo que nosotros habitualmente consumimos diariamente de lo que se puede absorber de lo que se puede recambiar con el hueso de lo que se puede secretar o resolver de riñón finalmente va a llevar a que nos lleve a mantener una concentración estable de calcio entre 8,5 y 10,5 miligramos por decimitro entonces tanto calcio como fosfato tienen una fina regulación en relación al componente hormonal para tu hormona vitamina D principalmente sabiendo cuáles son las dianas de acción para cada uno de ellos ¿cómo denotamos las alteraciones en relación al calcio? midiendo su concentración toda concentración de calcio menor a 8,5 miligramos por decimitro habiéndolo ajustado según la concentración de albúmina si está por debajo de este valor usted le dice a ese paciente que tiene hipocalcemia y si el nivel de calcio es mayor a 10,5 definimos que ese paciente tiene hipercalcemia ambos procesos son patológicos ambos procesos se tienen que investigar y ambos producen anormalidades a nivel neuromuscular a nivel del sistema nervioso central a nivel renal favorecen la calcificación de partes blandas así como la presión de daño en la estructura ósea generalmente estroporosis ya la regulación la sabemos las hormonas que van a buscar incrementar los niveles de calcio para esta hormona vitamina D principalmente calcitonina si bien es cierto me dicen baja niveles de calcio su poder es bastante pobre no es tan determinante aún así debemos considerar el concepto de que van a ayudar en disminuir su concentración entonces esta concentración de calcio el bucle que determina cómo es que finalmente voy a encontrar el calcio en una persona hablemos del ámbito normal mantenerlo entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro de quién va a depender de cuánto cercano o en el rango se encuentre si está por debajo trabajo con hueso favoreciendo la absorción si está por debajo induzco en el riñón cuando baja la concentración induzco en el riñón que la paratormona active la vitamina D la vitamina D a nivel hepático si doxila en la posición 25 que todavía es una forma inactiva de vitamina D pero por alguna condición la cantidad de calcio ha disminuido esa poca cantidad de calcio es sensado por la célula paratiroides libera paratormona la paratormona llega a este riñón e induce y doxilar ahora en la posición 1 a la vitamina D y una vez que si doxila en la posición 1 la vitamina D se activa y una vez que está activa la vitamina D busca el intestino duodeno y lo compromete a mejorar la absorción de calcio busca el hueso y lo compromete a tener que liberar más calcio y busca el riñón para favorecer la absorción de fosfato principalmente y algo de calcio en el riñón la vitamina D favorece la absorción de los dos pero más de fosfato pero al final si uno me dijera calcio sí también favorece la absorción de calcio pero ayuda algo más al fosfato en relación a la vitamina D y come con el fósforo bueno igual la concentración de fosfato sabemos que en algún momento tiene alguna condición de riesgo ¿qué pasa si el fósforo se incrementó por alguna condición paciente con daño renal crónico inmediatamente la paratormona mucho fósforo no le gusta a la partidura es tener mucho fosfato inmediatamente libera paratormona y noten que ahora inhibe la reabsorción de fosfato desde tubular renal favorece acá inhibe que la vitamina D esté en su forma activa porque no le conviene que la vitamina D salga trabajada con el intestino para absorber más fosfato no quiero hacer eso al contrario tengo que inhibirla porque tengo mucho fosfato y en relación a la acción que pueda tener en la maduración de esta misma vitamina D también inhibo el sistema enzimático que vaya a favorecer ese cambio que me permita tener más vitamina D que a su vez induzca que haya más fosfato porque la vitamina D repito otra vez no solamente se va a encargar de recuperar el calcio sino también se va a encargar de elevar los niveles de fosfato entonces en resumidas cuentas la paratormona hormona liberada por la glándula paratiroides cuando se libera al torrente sanguíneo va a actuar directa o indirectamente sobre el hueso directamente y sobre el riñón permitiendo que haya mayor cantidad de calcio pero sobre el riñón la paratormona lo que hace es que menos fosfato se reabsorba a la paratormona no le interesa el fosfato lo que le importa es calcio a la paratormona entonces en otras palabras le va a importar siempre mantener los niveles de calcio incrementados hasta que alcanza cierto valor que una vez censado por la membrana basolateral de la célula principal de la glándula paratiroides le diga ya no más porque ya han causado concentración estable y la vitamina D bueno la vitamina D tiene más blancos una vez que se ha activado gracias a la paratormona recuerda que la paratormona es la que le dice al riñón hidroxila en la posición 1 en la vitamina D para que se activa la vitamina D trabaja con hueso trabaja con intestino trabaja con riñón y también le dice a la paratiroides ya no más es decir genera un feedback negativo igual vitamina D trabajando con hueso intestino riñón incrementa los niveles de calcio pero no olvides vitamina D también trabaja con fosfato a la vitamina D también le gusta ayudar la fosfato a diferencia de lo que hace la paratormona entonces la concentración del mineral del calcio principalmente va a ser sensado y medido en cada momento según la necesidad los sistemas se van a activar o se van a inhibir si la concentración de calcio como dice aquí ha disminuido tengo menos calcio inmediatamente estas esencias se libera paratormona la paratormona trabaja con hueso trabaja con riñón para recuperar calcio con el riñón también le dicen necesito que actives vitamina D una vez activa vitamina D también va a hacer que más calcio se absorba desde el tubo digestivo para que otra vez la concentración del calcio alcance la concentración está al contrario si tienes mucho calcio no necesitas paratormona la tienes que bloquear bloqueas a la paratormona por tanto no trabajas con hueso no trabajas con riñón no trabajas con intestino de forma indirecta al no tener vitamina D activa ¿cómo trabaja ese sensor de calcio? miren acá está una célula principal esta es la célula principal aquí está un capilar sanguino estamos en la glándula para tiroides aquí está el calcio circulando entonces aquí hay una proteína receptora que se ensamide cómo está el calcio entonces según la activación que tenga del calcio trabaja con proteínas GQ y sabemos que GQ tiene dos segundos mensajeros que es glicerol y nosotrotifosfato ¿qué hace nosotrotifosfato? mueve el calcio libera más calcio mira moviliza más calcio en el citoplasma normalmente uno diría a nivel del sistema nervioso que más calcio hace que la vesícula de calmación o un neurotransmisor lo libere pero a nivel de la glándula para tiroides la célula principal el calcio inhibe la fusión de la membrana de la vesícula que tiene paratormona con la membrana plasmática entonces limita la liberación de más paratormona cuando tienes mucho calcio bloqueas que haya más paratormona línea desiglicerol trabaja con proteín quinesa C la cual también inhibe la fusión de las membranas entonces tener calcio en abundancia calcio en concentración normal al final de cuentas el influjo que va a tener es alimitar la diversión paratormona pero si ya no tienes calcio o está disminuido ya no activas toda esta cascada por tanto se favorece la fusión de las membranas para que me libere más paratormona decía que esa proteína que ciencia calcio no solamente está en la glándula paratiroides también está en la célula epitelial del sistema tubular renal aquí está el sensor de calcio entonces también mide el calcio y aquí se trabaja también con proteínas GQ que trabajando que trabajando con el núcleo de la célula tubular porque hay una concentración de calcio evidentemente que hay que controlar mira puede estimular a la unidroxilasa aquella que activa a la vitamina D que a su vez libre va a inducir que haya mayor calcio recuperado del intestino de lo que hemos tenido en la dieta o del mismo riñón para que la concentración de este calcio pueda volver a recuperarse entonces el sensor de calcio no solamente está en glándula paratiroides también está presente en la célula tubular renal en donde va a favorecer justamente que haya mayor cantidad de vitamina D en su estado activo para poder cumplir las tareas que previamente hemos señalado este es el resumen de cómo es que actúa paratormona y el calciteol más conocido como 1,25 D doxivitamina D que es la forma activa de la vitamina D para paratormona vamos a ver cuáles son sus blancos tentativos intestino hueso riñones paratormona ¿trabaja el intestino directamente? no paratormona no trabaja el intestino delgado directamente ¿trabaja sobre hueso? sí permitiendo que haya mayor cantidad de osteoblastos favoreciendo que haya mayor producción de factor estimulante colonia de granulocitos monocitos mayor expresión de ligando de RAN y de osteoprostegelina aquellos que van a inducir que el osteoblasto pueda madurar ¿con eso qué va a hacer? la paratormona en el hueso que haya mayor cantidad de calcio y fosfato libre ¿sobre el riñón influye paratormona? sí lo hemos visto sí influye activa a la 1-alfa-hidrosilasa ¿para qué? para que haya más vitamina D permite que se rasura más calcio pero mira bloquea la absorción de fosfato recuerden otra vez paratormona no le interesa el fosfato paratormona le interesa el calcio ¿la misma paratormona actúa sobre la glándula para tiroides? no no actúa sobre la misma glándula para tiroides ¿qué pasa con la vitamina D? porque estamos señalando que estos dos son los principales componentes que participan en regular la cantidad de calcio y fosfato ¿qué pasa con la vitamina D? ¿actúa sobre intestino delgado? sí ya sabemos que vitamina D intestino delgado favorece que haya mayor capacidad de absorber calcio y fosfato ¿ya? vitamina D intestino trabaja con calcio y trabaja con fosfato los dos sobre hueso sí también trabaja sobre hueso sensibiliza el estoblasto frente a la paratormona es decir mejora el terreno para que paratormona pueda influir adecuadamente ese nivel sobre riñón sobre riñón recuerden que vitamina D es buena con los dos algo de calcio se absorbe o se absorbe en este caso pero mayoritariamente permite la resolución de fosfato igual que el intestino en otras palabras trabaja sobre glándula para que yo decir inhibe le dice ya no más paratormona entonces diríamos que vitamina D es un tanto más completa ¿no? porque tiene blancos de acción a todo nivel a diferencia de paratormona paratormona directamente influye sobre hueso y sobre riñón si ya sabemos opcionar de paratormona en otras palabras hacer que sobre un hueso ya maduro establecido los osteoblastos liberando una serie de mediadores que lo hemos señalado induzcan la maduración y activación del osteoclasto que como estamos viendo está carcomiendo el hueso lo está erosionando está liberando calcio un fosfato y luego el osteoblasto viene a ocupar el lecho que fue destruido por el osteoclasto y lo vuelve a llenar de matriz ósea ¿no? recomponiendo el hueso recomponiendo el hueso pero en todo ese escenario para que este osteoclasto actúe recuerda que fue el osteoblasto y la célula del estroma el osteocito los que produjeron una gran cantidad de mediadores los que están aquí presentes para que este osteoclasto pudiera madurar es decir el mismo osteoblasto es el que induce la maduración del osteoclasto ¿evidencia de que la paratormona puede influir en el acción de estas células tenemos? sí cuando se inyectan dosis bajas de paratormona lo fisiológico entre comillas aumentamos la supervivencia de osteoblastos así como el anabolismo óseo en otras palabras aumentamos la densidad mineral ósea ¿paratormona se necesita? sí pero no en concentraciones tan elevadas pero si fuera muy alta la concentración de paratormona y esto estuviera en forma mantenida ¿puede haber un daño? sí hay un desequilibrio que se va a generar en donde el osteoclasto va a dominar el escenario ya no el osteoblasto el osteoclasto y si tienes más osteoclastos vas a erosionar más hueso lo vas a debilitar hay mayor recambio óseo y la densidad mineral ósea se reduce recuerden el hueso de ese paciente con esa fractura normal tenía menor densidad mineral ósea entonces repito otra vez que es tanto el osteocito célula de estoma como el osteoblasto liberando una serie de mediadores junto con influjo hormonal para la hormona vitamina D en su forma activa los que inducen que el osteoclasto alcance esta forma madura esta forma madura que le permite secretar gran cantidad de hidrogeniones en el lecho sobre el cual está actuando que le permite degradar la matriz ósea y liberar lógicamente el calcio y el fosfato que esta tierra entonces es un equilibrio que continuamente se da ¿no? en todos esos componentes no voy a repetir lo que ya comentábamos para no aturdirnos mucho ahora sí ¿en qué escenarios de hipercalcemia será asociada una alteración en la función de la glándula para tiroides? ¿en qué escenarios ese calcio incrementado yo diría el culpable está inmerso en la glándula para tiroides? tres son los componentes que pueden llevar a esto calcio incrementado cuya causa es por la paratiroides que liberan paratormones a eso le llamamos hiperparatiroidismo primario cuando tú tienes una hipercalcemia cuyo causante directo sea la paratiroides tú eso le llamas hiperparatiroidismo primario él es el causante hiperparatiroidismo primario y tiene a su vez tres componentes clásicos asociados el adenoma se nota muy pequeño vamos a atenderlo el adenoma paratiroideo la mayoría de las causas son adenomas un tumor benigno que está comenzando a secretar mucho paratormona la hiperplasia han crecido de tamaño o una tumoración cualquiera de ellos incrementa paratormona ya sabemos que cuando se incrementa paratormona la paratormona busca el riñón busca al hueso activa la vitamina D para que haya más calcio en la sangre y por ese mecanismo te eleva el nivel de calcio pero el causante fue un hiperparatiroidismo primario adenoma repito hiperplasia o carcinoma en ese individuo que ya vive con un cuadro de hipercalcemia prolongado vamos a encontrar daño orgánico a nivel sistémico sobre el riñón frecuente casos de nitiasis renal no nefrolitiasis nefrocarcinosis el riñón se calcifica tanto que incluso en una placa lo logra visualizar porque está muy calcificado cuestión que no debería ocurrir a nivel dental perdemos una buena mineralización porque hasta los dientes comienzan a obtenerse fuentes de calcio y de fosfato que vitalmente la economía falsamente cree necesitar se dividita la columna vertebral los cuerpos vertebrales se han deformado producto de la erosión y destrucción del hueso el calcio en exceso calcifica la pared de las arterias las endurece y si están duras más resistencia más resistencia más prescripción arterial el depósito de estas sales de calcio favorece las obsesoraciones de la mucosa a nivel gástrico a nivel duodenal a nivel pancreótico puede inducir también pancreatitis aguda puede haber depósito de calcio a nivel de la córnea que puede perjudicar la capacidad de división de los individuos como la fuente está en el hueso vamos a encontrar que la densidad mineral ósea por ejemplo acá en el cráneo mire este es un cráneo y ven unos orificios dispersos son el típico aspecto de sal y pimienta ¿no? si hechas sal en un plato por ejemplo y ahora vacías pimienta es como que la pimienta representa el hueso que ha sido erosionado carcomido por accionar el osteoclasto lo mismo encuentras a nivel de otras estructuras a nivel de las falanges a nivel de la porción distal del fémur y la porción proximal de la tibia por ejemplo algo similar a lo que vimos en el paciente del caso que les he presentado bueno al final el paciente entonces viene por alguna condición con cuadro de hipercalcemia asténes dinámica cansada sus alteraciones en la concentración polibria polibria bueno confirmas pides calcio más de 10.5 la albúmina dice que no hay cambios ese es el calcio real entonces tú dices si estoy frente a un hipercalcemia sabemos que eso se ha producido porque hay mayor cantidad de calcio que se está liberando por lo general el paciente persiste asintomático con valores que están por debajo de 12 ya sabemos que 10.5 es el límite superior normal llega a 11, 11, 5, 11, 8 hasta 12 el paciente no presenta muchos síntomas pero cuando supera los 12 el paciente viene sintomático con molestias agregadas las causas más frecuentes asociadas a hipercalcemia hiperparatiroidismo primario en otras palabras presencia de tumores paciente con inmovilización paciente inmovilizado por largo tiempo paciente que se automedica suplementos vitamina A vitamina D nos puede decir hipercalcemia pacientes que creen necesitarlo sí que lo necesiten se automedican con esos componentes pueden inducir hipercalcemia el paciente con hipertiroidismo cualquier enfermedad induzca la formación de granulomas enfermedades granulomatosas también inducen lo mismo entonces en otras palabras cuando uno encuentra un nivel de hipercalcemia en un paciente ya sintomático su primera sospecha va a ser que sea la glándula paratiroidismo la causa si es eso usted dice este se trata de un hiperparatiroidismo primario ¿cómo lo vas a encontrar? calcio elevado ¿qué le vas a medir? paratormona ¿y cómo te va a salir la paratormona? incrementada causas primarias carcinoma denoma hiperplasia pero recuerden ustedes algunas veces hay un tumor maligno que secreta una proteína relacionada a la paratormona se parece se parece tanto que hace lo mismo moviliza las mismas estructuras celulares sobre todo a nivel de hueso riñón intestino para aumentar la cantidad de cálcio hay formas secundarias de hiperparatiroidismo es decir la paratiroidismo no estando enferma responde a alguna normalidad sí el más clásico es el paciente con daño renal crónico recuerda que el paciente con daño renal crónico al no eliminar fosfato ¿qué va a hacer con el fosfato en sangre? lo va a incrementar inmediatamente la célula principal de la glándula paratiroid detecta que el fosfato es incrementado sale con todo al liberar más para tu hormona el intento de botar el fosfato moviliza también calcio y te eleva la concentración de calcio genera un hiperparatiroidismo secundario él no fue el causante él reaccionó a un hallazgo por otra enfermedad como le acabo de decir la enfermedad renal crónico entonces acá en la parte superior un hiperparatiroidismo primario hay una tumoración aquí aquí está la tumoración tienes calcio incrementado le pides los AGPTH sale incrementada entonces tú tienes esa relación calcio alto PTH alta inmediatamente tú dices es hiperparatiroidismo primario en todos los otros escenarios calcio alto y PTH para tu hormona disminuida vas a encontrar otros desordenes neoplasias generalmente neoplasias enfermedades granulomatosas hipertiroidismo intoxicación por vitamina D recuerda pacientes que dicen me quiero automedicar me dice que me va a ir bien el paciente no lo necesita se intoxica nos puede hacer también este tipo de desordenes algo frecuente paciente inmovilizado en forma bastante persistente también es una causa frecuente es lo mismo el fosfato no sale por vía renal no puede eliminarse por la vía natural se acumula fosfato la paratormona lo detecta pero la parateroide lo detecta libera paratormona pero este es un hiperparatiroidismo secundario recuerden secundario es cuando no es la parateroide es la causante está reaccionando a un evento en donde el fosfato repito otra vez aquí se ha incrementado o sensiblemente y el nacional va a ser pues sobre hueso sobre riñón sobre intestino trabajando directa o indirectamente ¿qué manifestaciones nos da el paciente ya con hipercalcemia? a nivel cardiovascular hipertensión puede haber isquemia miocárdica arritmias tanto del TACI BRADI trastorno de conducción puede incrementar la toxicidad por digital puede llevar también un estado de hipotensión refactada en el paciente dependerá del nivel de calcio a nivel neuromuscular debilidad trastorno de sensorial convulsiones muerte súbita también asociada a hipercalcemia sobre todo porque también alteraciones de intervalo QT trastorno gastrointestinal no es el vómito anorexia dolor abdominal constipación pancreatitis diabetes insípida nitidasis renal falla renal también asociada a hipercalcemia acá por ejemplo mire la densidad mineral o sea esta es una falange diríamos esta que está acá normal lo estoy graficando como normal ¿qué ocurre con esta falange hacia la zona media toda la cabeza se ha desmineralizado totalmente al igual que aquí aquí si el olor la vea por favor está totalmente desmineralizado tienes un paciente con hipercalcemia evidentemente es la paratormona la que induciendo una tiración del osteoclasto está produciendo este daño lo mismo acá la cabeza el feo del cuello el cuerpo mismo está enradecido tiene poca densidad mineral o sea lo mismo que este nivel es un paciente potencialmente en riesgo de que cualquier trama golpe va a inducir una fractura me quedan pocos minutos así que voy a correr rápidamente la hipercalcemia entonces para nosotros es una concentración de calcio incrementada ¿cómo hacemos el flujo de estudio? primero que nada el paciente pregúntale ¿está tomando algún suplemento de vitamina D vitamina A alguna droga diurético-teacídico o está inmovilizado por mucho tiempo? las primeras causas las más frecuentes vas a encontrar por acá luego dices no, no tiene ninguna de esas ni toma vitamina D vitamina A ni diurético-teacídico no está inmovilizado ah, mides cuánto calcio está botando por la orina si es poca la cantidad tiene hipercalcemia pero poco calcio eliminado una entidad poco frecuenta hipercalcemia hipocalciúrica familiar lo que más vamos a encontrar es que el calcio en orina sí está incrementado es decir en sangre está elevado y en orina también está incrementado entonces dice hay mucho calcio inmediatamente tú mides para tu hormona tu pensar es decir se tratará de un hiperpartidismo primario mide PTH si te sale elevada cerrado el calcio es un hiperpartidismo primario no tienes más que pensar ¿qué ocurre si te sale baja la PTH? dice no es por PTH entonces ¿por qué está elevado el calcio? entonces busca a la proteína la que se parece a la PTH si te sale elevada también cerrado el calcio es que le mete por si te sale baja piensa que puede ser por vitamina D que si la encuentras alta generalmente se asocian enfermedades granulomatosas sarcoidosis o tuberculosis si la encuentras baja hipercalcemia osteolítica local o hipertiroidismo tratamiento bueno como sea bajar el calcio si el paciente orina aleluya fluidos diuréticos de asa con el fin de eliminar el calcio esto lo avanzo rápido nada más porque son mecanismos de reducción de calcio miren y cuando no resulta con manejo médico pero tienes la causa es un hiperparatiroidismo primario y encuentras una tumoración que vas a hacer resecar las tumoraciones pues si estas son las que están pusiendo mucho PTH que te queda sácalas aquí por ejemplo luego de resecar una de las dos tumoraciones que tiene minuto 0 5 10 15 partimos con 96 picogramos por un hito PTH incrementados al minuto 5 bajo 81 75 y se plantó de 61 a los 20 minutos bajo algo pero no lo suficiente le quitas la otra glándula también aumenta de tamaño minuto 0 5 baja 32 24 21 19 17 valor normal entonces el tratamiento quirúrgico también tiene que pensarse cuando tengas alguna causa identificada anatómicamente hablando que tengas que controlar en algún momento cuando hablas de hipocalcemia cuando el calcio es menor de 8,5 miligramos por decilitro ¿por qué se produce generalmente deficiencia de calcio? porque tienes poca vitamina D o tienes algún desorden en la paratidora produces poca paratormona o teniendo buena cantidad de paratormona el tejido diana no responde manifestaciones ya decimos cardiovascular hipotensión radical de arrima falla cardíaca alteraciones con intervalo QT neuromuscular debilidad espasmos laringoespasmos hiperrefresa convulsiones tetanía parestesias el hipotiroidismo puede ser una causa de hipocalcemia sí un paciente joven que viene ¿por qué? ¿qué molestas trae en ese escenario? mira parestesias calambres omegueo adormecimiento entumecimiento de manos cuello cara espalda hay antecedentes de familia enfermedad en este cuadro progresa con espasmos contracciones carpopedales en manos y pies durante el ejercicio que ocasiona mucho dolor y lamentablemente progresó a falla respiratoria y tetanía global bueno viendo que es un comunismo osteomuscular que iba progresando en el tiempo se sospecha de desorden con calcio piden medir calcio y fosfato obligatorio casi calcio y fosfato cuando es desorden neuromuscular y encuentra que tiene hipocalcemia pero hiperfosfatemia oye lo normal cuando tú tienes poco calcio es que PTH salga a defenderte se incrementa peor si el fosfato está elevado le miren PTH ¿cómo sale? indetectable es decir no tienes PTH no tienes forma de mantener los niveles de calcio en valores aceptables el hipoparatidismo primario es raro generalmente se asocia a deficiencia de paratormona por lo general ocurre después de una cirugía de tiroides si hay pacientes con alteraciones tiroideas un hipoparatidismo un bóxido difuso que hay que retirar retiras toda la glándula y te llevan las paratiroides más frecuente en mujeres generalmente vienen con signos neuromusculares asociados a hipocalcemia ¿cuáles? parestesias, calambres lo que tenía la paciente ¿no? y a nivel cardiológico intervalo QT prolongado tiene mayor riesgo de infecciones puede haber calcificación de cadernos basales a nivel neurológico alteración conductual depresión de suorde psiquiátrico y también otras complicaciones que ocurren en relación a la terapia ya sabemos lo del feedback ya sabemos que paratormona cuando calcio cae debería salir a defendernos pero tenemos un paciente con hipoparatirismo no tiene no tiene forma de liberar paratormona por tanto no tengo cómo trabajar con los órganos de hiena ¿qué es lo que encontramos? dos signos clásicos ¿no? trousseau y chavostec miren cómo comienzan a percutir y cómo se encontra esta porción de la cara es ese signo de chavostec ¿no? asociado a hipocalcemia percute el ángulo superior de inserción del macilar inferior ves esa contractura en mi cara es ese signo de chavostec acá también lo mismo esa contracción que ocurre a este nivel si no es chavostec y así en el trousseau lo que le pasaba ¿no? con actividad de ejercicio físico aquí en este caso lo hacemos entrar en estrés limitamos el flujo de sangre ¿cómo? infle el brazalete con un volumen de aire determinado generalmente 20 a 30 mililitros de mercurio por encima de la presión antideastrofílica es decir no va de flujo de sangre miren lo que le pasa a este nivel al nivel carpo vamos a ver ya pasó hace un ratito lo puedan visualizar ya sabemos que este chavostec el que viene es trousseau son dos signos clásicos asociados a hipocalcemia ¿no? fíjense en esto que ocurre con la mano como gradualmente se va flexionando no se va flexionando no se va flexionando si se dan cuenta se flexiona se flexiona eso es lo que le ocurría a la paciente no hacía actividad física y se contraía pero no solamente las manos también los pies asociados a hipocalcemia ¿el fosfato ayuda al diagnóstico? sí sí te va a ayudar ¿qué pasa si tienes un fosfato alto en un paciente cuyo riñón está trabajando bien? recuerda tienes calcio bajo mide fosfato si el fosfato te sale alto tú dices oye con fosfato alto debería ser la PTH a defenderme peor con calcio bajo tú ya confirmas que es un hipoparetirodismo si te sale calcio bajo fosfato bajo ¿estos dos de quién dependen? de vitamina D busca la vitamina D le falta vitamina D un valor de paratormone elevado siempre sugiere es decir tengo calcio bajo fosfato incrementado yo digo oye ¿y por qué tiene esto? mide PTH y la PTH te sale elevada yo digo la PTH está respondiendo a esto que está aquí entonces ¿qué está ocurriendo? sospecha el tejido blanco no responde está siendo resistente o le falta vitamina D bueno el tratamiento lógicamente suplementos con calcio simplemente para recordar el intervalo QT inicio del complejo cura este es el fin de la onda T acá está el intervalo QT vamos a ver en hipercalcemia en hiper se acorta el QT en cambio en hipo se alarga el QT como Estados Unidos solamente para hacerlo como manifestación y no olvidar a veces no es solamente el calcio que está comprometido a veces es el magnesio el ion olvidado siempre el que puede estar induciendo un hipocalcemia cuando tú tienes poco magnesio busca la causa por todo y no encuentras una relación mire también magnesio porque hay una asociación también entre hipocalcemia e hipomagnesemia este poco magnesio induce una resistencia a la respuesta de paratormona tú le das lo que necesite magnesio es decir repletas con sulfate magnesio que es el fármaco que nosotros tenemos a la mano y el paciente responde mejor a la paratormona y nos ayuda a manejar mejor el cuadro hipocalcemia bien no sé si tienen alguna duda pregunta comentario que hacerme para ya dar por terminar esta clase dado que tienen una siguiente con el doctor Maldonado no sé si alguien del grupo bien chicos si no hay nada más que para preguntar sí dígame doctor una consulta cuando le extirpa asparator cuando le extirpan las paratiroides y la vida del paciente va a ser normal si estirves paratiroides no evidentemente no tienes paratormona entonces nuestro paciente sin paratormona va a atender a ser un cuadro de hipocalcemia hay paratormona ahora comercial o sea nosotros le podemos administrar ahora farmacológicamente paratormona al paciente la necesidad quirúrgica viene cuando tú tienes una tumoración o de repente las cuatro paratiroides están comprometidas con procesos tomadas tienes que retirar lamentablemente o lamentablemente por un hipertiroidismo un bozo difuso complicado se ha retirado todo no es que el paciente se va a quedar sin nada tú tienes una reserva paratiroides levotirocina es una droga que te reemplaza al accionar de las hormonas tiroideas y para el caso de la paratormona también la tenemos comercialmente a la paratormona o sea vas a darle terapia de reemplazo hormonal en otras palabras el paciente puede hacer su actividad en forma vital sin complicaciones lo que tienes que idealmente evitar es no hacer el diagnóstico en el momento oportuno porque si se han dado cuenta la evolución en el tiempo lleva a que esa alteración en nivel del calcio sobre todo la hipercalcemia genere daño en diferentes órganos blancos que difícilmente van a revertir una vez que tú corrijas el proceso de fondo porque ya hubo oportunidad que el calcio se deposite y que cause ya una debilidad o desmineralización o depósito en tejidos anormales en donde la fusión de ese tejido o órgano va a verse comprometida lo importante es que hay el diagnóstico precoz para uno y otro escenario felizmente tenemos un manejo de emergencia porque la hiper y la hipocalcemia matan y tenemos que atuar rápidamente cuando nos enfrentamos y para la parte crónica expectativa de vida bastante prolongada para el paciente terapia en el plazo hormonal generalmente ya gracias doctor de nada bien si no hay más dudas o preguntas yo me despido les agradezco mucho cuídense muchísimas gracias doctor buenas tardes buenas tardes